Pobre Blanquita, ¿cómo va a volver a su cien kilos a este ritmo? ¿Cuánto recogió la dulce? Puse la bolsa en mi cartera El botín Tenis puro amigo, pero cero arrastre Wow Llámate a Rudo ¿Para qué? El buen ese fue el primer en ese buen ¿Y el último en llegar? Sí También Insufrible Número uno es nefasto Impajaritable ¿Qué hacemos? ¿Invadamos el lobby de algún hueón que esté solo? Dale Ojalá alguno que no se haga así En dos horitas más Sí Es probable Está en matrimonio Así que nos va a llamar en dos horas más Ah, está en matrimonio Yo creo que en tres No, pero acuérdate que yo cambio ahora Eso lo va a confundir profundamente y por eso son dos horas No, lo va a confundir y va a adaptarse rápidamente Y va a salir del matrimonio y va a salir del matrimonio de las 5 de la mañana pero de la hora nueva Hazel 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 Tú sabes que yo te quiero mucho pero nunca más en tu vida me saques mi color A mí me gusta el verde Bien Ahí sí Ahí sí Ahora sí ¿Qué es que Ner se enoja? Porque según él no nos dice ahora sí la gusta No, pero que Ner se enoja por todo ¿Qué? Wow Lo dijo Ah, ese cambio fue tío tampoco ¿Qué le pasó? No le dieron permiso Está enoja Upa, ¿se destapó? ¿Qué pasó? ¿Hacel está ahí? Información privilegiada Era una bromita amigos Beriters Era una bromita nada más Pero caché no había salido El rotation Pero en Bligion Hizo su shenanigans y ahora está de vuelta Para los pros, no para nosotros Vista ¿Qué? Si nosotros somos pros ¿De qué hablas, hombre? ¿Qué sonó? ¿Quién se salió? Sonó como un pack De ¿Police? Estaba jugando mapa de Indie Entonces entra y me bota Y te veo con esto Ah, tú Estoy jugando de mierda ¿Cómo estás? ¿Cómo hoy puedes jugar Mientras estamos esperando? Sí Lo lanzas por la consola Eso sí Y ahí Estaba disparando No me parece bien ¿Qué haces, Pepe? Debo irme a este juego inmediatamente Cállate, weón What? Les informo aquí Hola, amigo Son cinco Angus Angus Y se enojó ¿Se fue? No, hay una grabación Ah ¿está bien? ¿está bien? Stay in alive y Jomblegan Este es el ritmo ¿Vas a ver Hassel? Vamos Pepito acaba de decir que va a ver así que... Andas tu bailando con... con Pepi Ya yo Ya Yo A Conmigo y Jomblegan medio Todas las cosas de la vida ¿Por qué no salen los trades de esta we? Es para motivar, publicar yo creo Toca, 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 escucho Corre, corre, corre Bomba acá Tocao pero... Oh el weon Pero weon... Oh mía Hay uno en checkers Vieron mi Ay no se muestre 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 ni bailón va con cuchillo we Si, si, si Si Está ahí Hassel También Escóndete Hassel, escóndete Hu Hay, vala Vale ¡Ay no! Pero... Buena musica Sexxar, ¿qué pasó, güey? Creí que él le ganaba. Fallé. Culpa de la caselita. No, Sexxar y Nia. Pero, 90% Sexxar. Ya, vamos. Nosotros matamos a uno, menos a alguien. What? Lo dijo. Yo maté. Me humearon medio. Fui en calle, los de A. Ya. Medio. Hay uno garage, uno de garage. Ya, bomba. Uno garage. Salió. Ya, están plantando. Angus, el Eagle Master. Casi. Ya, último ring. Ya, vamos. Hazel. Pero, ¿qué dijiste? Tonto ahora, ¿verdad? Pero, Hazel sí se interesa. Pero, el tercero compramos. No. De terror, a veces. No. 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 Por favor, voy medio. Cuidado que estoy con humo. No puedo ver. Pasaón medio. Ahorro Si, si, si Wow Estoy forrando mano Si quieres comprate en dinero de pay Vamos, racha Se fue para el otro Bueno, bomba Corre para la luna Javier, bajó uno de luna, va a entrar ¿Cómo que puta paleta? Te lo anuncié Oye, pero este buen es el lince, buen Ya, vamos, con dinero Y sin dinero, o sin dinero Pállase siempre lo que quieras No me voy a la izquierda ¿Estás mirando Puerta Azul, Hazel? Buenas bolis Si ¿Y tu? Eh, garage Voy con bolis Hay uno, garage Mira Uh, hay otro garage, Hazelita, está bien tocado, ten cuidado No lo vayas a buscar No lo vayas a buscar Están 28 de él Si, 4k Tiene la bomba Vamos, vamos Ya, hazelita Ya, hazelita Ya no está Oh, si, si, está Está en garage Está en garage No, 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 no No la subí, Hazel No, no, no Y la bomba está en garage La tiene, la tiene en garage Ya no Un garage, no un garage Pero que chucha, ¿verdad? Se va Ya, andas casi Ya estoy Si, sigue nomas Corre, corre, corre Acá, acá, ve Ah, la concha de tu madre Cáser, la mina No, no, pistola nada más Pero quien no sabía dónde tú estabas Tienes que seguir caminando Y ahora sabía Pero le destrozaste la cadera Forcemos, forcemos Puertas surjas Ay, dos medio Andas, andas medio Rompieron ducto, parece Fuera gotera Si Ya pasaron Tienes que Tienes que Hay uno escondido de medio Fragas, sal, sal, sal Estos buenos vienen Estos buenos vienen, ah Manejas el Putala, we Ya, ya Ya Está en A, está en A, el último Está en Sight No, 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 no No, no, no Gracias, odio Queremos uno Que sí Paseguita me va a adelantar por puerta azul tú vigila garage Ya ¿Pero era uno nomas? No, iba uno por Puerta Azul y uno por Torito. Ahí no me hagas, apúrese, el otro está en medio. Cuidado que ahí está Goofy cambiando. Goofy cambiando. ¿Forzamos? ¿Compramos? Sí, forzar. Todo el rato vamos a tener dinero para forzar. La verdad que... Quebran un poco. ¿Qué pasó? Nosotros todo el rato vamos a estar ganando 3.400. ¿Ah, sí? Como lo hice una TAB y ves que entre los dos equipos a la derecha hay una cosa que dice bonificación por derrota. ¿Dónde, dónde? Entre los dos equipos, lo hice una TAB y entre los dos equipos a la derecha. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Pañato. Puto, quebran. ¿ Looks? Ombligan. ¿Qué? Aquí está. Ah, aquí está. Pensé que me hubiera robado el alma. Clásico, boys. Solo porque caí yo lejos. Me hubiera sido robada. Me hubiera sido robada. No, no. Bailón, ¿van para allá? Sí como se da Messi a mi lado ¿Dónde está yo? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué? ¿Hay moni? Sí Uy, uy, uy Bueno Ya andala con igual ¿Cuándo te metiste por Puerta Azul? Sí Te voy a ver No, yo voy a ver, quédate en medio tú No, no, está bien, está bien Te saco de la puta Ya te me dios que hacer, yo voy a la Wow Ah, la mierda Se destapó Pasó a uno Pero bueno Ay, bueno, está cuatro kilómetros más adelante Esta me gustaba Puerta, cuida puerta Cúbreme ¿Dónde está el hueón? No, 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 no Durpiendo Viste el manso cuchillazo que me mandé Ah, claro No me gusta eso porque no tienes que Lo mismo antechazo Espera a que me explote y tiras la granada ¿Qué te metió a Hassel? ¿Qué te metió a Hassel? Puché a Azul Viene, viene Nada Me cayó uno en medio Pai Va a estar agua Están entrando Pasó uno en medio Ángustia al de medio Puta Oh, el hueón malo Un triple Calle está libre Puedes tomar calles si quieres Damn Se fue, se fue Se salió el otro Pasó uno Se fue ¿Y el otro qué pasó? ¿Se salió? Se salió Bueno, bueno, bueno Bien No hizo nada Murió en el segundo 5 Pero alguien más le dijo algo ¿Qué hiciera? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? Pero bueno, yo dije bien ¿Qué es eso? Sí, pues bueno No importa, parece estoy Ahora dile bien Tengo dos medios Anda, anda, anda Hazel, anda Hazel Ya Cubre con precaución Hazelita Bien Chichi Uno más Dos más Dos de medio ¿De dónde, Pum? Ya pasó Calle ahora Baja blanca Tiene la música, ¿o no? Póngale un poco Póngale un poco Póngale un poquito de volumen Al MVP Solo es Uno quiere spot ¿Quién? No ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? Dos acá, dos, tres acá Uno, cincuenta Anda, anda Hazel Yo me quedo aquí Pai, háblame Pero guap, si le dije No, va, cagualo Dijiste tres acá No, dijiste más Chucho Tienen dos Seguro en Scythe Mira el Scythe Mira el Scythe Espera Oye, cuidado con Scythe ¿Compramos? Sí Angustia Este es el último Gracias, gracias No El round número 15 El último ¿Cómo? ¿Qué pone corriendo? Menos 50 ¿Me necesita ayuda, Pailón? Bueno, todavía no pasa Ay, broma Ni idea dónde está No, no, Hassel, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? No te queden en calle porque te van a matar por Detroit Escucho acá Hassel, espera que salgas el fuego y caminas por el fuego Espera que salgas el fuego y caminas por ahí Ya, go Ah, mierda Voy a pasar una Bajo Hay una puerta azul seguro Pero no lo he visto Hay uno en triple Puta la wea, ¿quién tiró esa cuestión? ¿Fuiste tú, Pailón? Ellos, ellos Ah, están en triple Último Tiene un H, tiene un H Oh, pensé que estaba igual Oh, wea, wea, perdón ¿Qué te pariste, wea? ¿Me mató ese poco? LOL Te lo dejé del antito Ya ganemos este último trabajo Oh, let's go Ay, qué amor de mí, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Insane Dierry F**k Nooo Hasselita, anda, anda, anda a cubrir Anda, no, no, Hassel ¿A medio? Pero no, se tira el fuego He echado uno medio gualo No, ya me mataron Hay uno, garage Pro인et Entra ZT already, in front's eh Deina, creo que yaga Deina, Ana Y A buena ZT Bien, Ana, buena Prai ānčK Tщ Gente Tz 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 Ident Este fallo de Inhuman Reaction en Pailon parece por culpa de alcohol, ¿eh? Puta, ni siquiera, bueno. El casaco, viejo. ¿No habiste alcohol donde tu plin? Sí, pero poquito. En Boccaccio no se ve habitualmente. No, nunca. Ya, último comprendo. Y a Haselita anda para el medio. Y ahora quédate mirando Puerta Azul. Uno medio. Es que hay uno medio. Ya lo maté, si yo lo estaba cubriendo. Tienes que creerme. Escucho uno B. Un bomba. Tres. Dos. ¿En B? Le pegué el knife. Son dos. Son dos B. Le pegué el knife. De vuelta. ¿Y por donde mismo? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, Hasel. Con el tiro a la derecha. Shhhhhhh. Shhhhhh. Puchemos el humo, hacia acá de ciña. Sentíro a la derecha. Uhhh el hueá me pillo. Esquerra, esquerra, esquerra. Ahí estoy lista Entré en un laberinto gaseoso Ay, qué gaseoso Ya gualo, prepara tu humo de... ¿De caja blanca? No No, el de... el de B. Ah, ya. El de esa... Ya. De rachamos, ¿no? Bols. No, vamos lentito, tiramos el humo y entramos. A B. Vamos pa B. Pero no rachas, amigo. Ya. Uy, qué lindas son estas ruedas, güey. Lo tiran. ¿Lo tiro? Sí, pierdo. Da, Dios. Uy. Pero yo pasé sola. Pero si no era rach, dijimos. Pero si nos vieron, pasamos. Ahí está, ahí está. Disculpo, 100% boludo. Ay, obligan, te mataron. Jajajaja. Ya fue la horriba, vamos pa' la ver qué pasa. A ver, está la cosa en la... Ni siquiera humo. Ahora sí rach. Ah, ya. Rach... Ah, my friend. Anda por fuera. Anda por la puerta tú. Alá. Pero no la abraza que nosotros hayamos pasado. Empieza a caminar desde cuando entra a la pista de la puerta. Desde ahí. Camina, camina. Ya pasaron. Sí. Sí. Sí, abre, abre, abre. Abre uno, ahí está. Plata. Pero, weón... ¡Puta! Pero... Pero... ¿Me estás weando? Nooo, se pasaron. No alcancé a plantar. ¿Wall in, weón? No me di cuenta que tenía una bala la... 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 La arma que recogí, weón. Desparé una... Y... Plup. Se puso a recargar. Oh... Ya. Compramos. Cada uno, mate uno y esta. Ay, qué cosita más linda esta arma. Ya, pero ¿cuál es el...? Elige un lugar donde gusta cubrir y cubre allá y vamos saliendo a poquito y todo. Siempre me queda la puerta azul. Oh, el weón. No. ¿Te regalás? Sí. No, me regalé en 3, 2, weón. Me veo, weón. Ni paso en strafe. Hay 2, weón. Puchando, ve. Estoy encerrado. Espera, espera. Aguanta. Oh. Ya. Qué buena la caballería que llego a ayudarlo, weón. No. Oye, tenemos un espectador además. No, no, no te vimos. ¿Qué pasó, Angus? Porque se me mueve el... Es como que se me mueve el player, no sé. No sé si es por la RAM o qué carajo. No, no, no te estaba viendo amigo. Ya. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no... Al зарan. No, no, no. No, no, no. Hay uno que está adelantando. Ah, tu erís de puerto azul. Ah, le gane, goma Ay Medio, medio ¿Fondo? ¿Qué es medio, medio? Sí, bueno Ya, ah, está libre Ah, no Llegó alguien a Toyota Toyota Sí, a ruido Es como que vaya a entrar a Ahora, 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 ahora abre No, no, no Cagamos Sí, pero Me dolaré, guirucho No, devuélvete, devuélvete Tenés más plata que yo Pero el último es que hacen Y si lo ganamos O sea, si lo ganamos Siempre va a ser último Ya, entremos, tratemos de entrar Cuidado que se adelanta un weón Pai Están ruyendo B, uno menos 52 Los dos B, los dos Ya, pero triple no nos ha sido revisado Si no, para hacer nada, garaje Oh, ¿y esta? Ah, pero un simil Hagamos otra vez Eso Eso de ganas Caballo bueno, repite Un chisterio orgulloso Ven, amigo Ven acá Oh, que vaya vestida Deberían cuidado Que estos pueden flashear Y entran Plantando Medio, menos 50 Dale Vamos medio Vamos medio Medio Uno garaje Pero se devolvió Ya, Hassel Oh Bien, Hassel ¿Qué te pasó, hombre? Compré un arma mal No importa si hay mucha plata Bótala Sí, el último ¿Qué compraste? Oh, pero compraste ¿Pero es sniper de repetición en la hostia? Arrullame, arrullame En ese caso Uno más medio ¿Viene en medio? Uno más medio Mátenlo, mátenlo Hay otro ahí Deja tirar mi famoso humo Ahí dos ahí Otra, va a ir Otra, va a ir Por atrás, güey Puta la güeya Ay, pensé que estaba con Angus Más encima, el buen tiene Enz también ¿Por qué ganaste un premio, Hassel? Oye, el Angus era Sheriff Y Goofy era Águila ¿Eso lo explica todo? ¿Qué? ¿Por qué se salieron? ¿Se equivocaron, amigos? ¿Vamos a jugar otra vez? No Yo también ¿A Rodolfi? A Rodolfi no, se odia Ya, chao amigos Chao amigos, cuídense, chao Hasselita Chao, que estén bien